Yo creo que el éxito de este proceso transparente, si quieres, de elección de Isabel Mena conjuga una profesionalidad, una cercanía muy estrecha con el sector, haber pasado desde productora a haber sido una rigurosa juez de los procedimientos y de lo que significa el cumplimiento estricto de la convocatoria para el fomento al cine nacional. Un perfil que ofrece la continuidad de un proceso exitoso de convocatoria pública del cine cine, de fomento a la producción cinematográfica, pero que además no es solo la percepción de lo que significa en este momento el cine cine, sino la proyección de lo que significará un cine cine aportando a la cultura cinematográfica del país. ¡Gracias!